Antes de iniciar con el video, les tengo que anunciar que voy a grabar con esta cámara, porque con el celular Super HD no fake con el que grabo, este pues se descompuso y ya no podrá hacer videos HD durante un tiempo más que, más que de gameplay, nada más, vean, vean que se descompuso con la hermosura que grabo, miran, miren, ¡ay! ¡Tiene el juego de las serpientes! Cosas típicas de la vida, ¿es una cosa típica de la vida? Es cuando a una persona le pasa algo típico. Es cuando a una persona le pasa algo que a cualquier persona le puede pasar, ya sea que le cae un poco de paloma en el hombro, porque un amigo me lo dijo, ¿ok? Pues vamos a dar varios ejemplos de las cosas que han pasado, típicas de la vida, todos, todos, todos los ejemplos que no se nos ocurran en nuestras cabecitas. Pues no tenemos un cerebro tan grande, pero usemos la mitad, ¿eh? Bueno, este ejemplo es súper típico en casi todas las personas que están jugando en la casa o haciendo alguna tontería y que se les llega a caer algo. Se les llega a caer algo y nosotros nos quedamos con la cara aterrorizados como si acabábamos de ver a nuestra peor pesadilla enfrente de nosotros. Aquí va el ejemplo. ¿Qué fue eso? Nada más. Bueno, este es típico en todos, es típico, cualquiera lo conoce, ¿ok? Cualquiera lo conoce, sí, cualquiera. Rompí mi celular. Este otro ejemplo es de que cuando tú siempre tiras, cuando tú vas a servir agua primero que nada, siempre tiras algo en la vida, siempre tiras. ¿Te sirves agua? Tiras. ¿Te sirves jugo? Tiras. Todo eso. Así que ahora vamos a ir con este ejemplo de, o sea, siempre tiras algo. Vamos con el ejemplo para que lo vean de una vez. Hazme ejemplo, porque este ya se está haciendo de noche, es cuando te piden papas y cuando te piden papas y tú no les quieres dar, pero ocultas que no tienes papas. Este va a ser dos ejemplos, porque hay dos cosas que puedes hacer, así que sigamos con los ejemplos. Oye, ¿me vas una papas? Oye, ni modo, poca, galleta, poca, galleta, ni modo, no, 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 no. El último ejemplo que es uno, obviamente el último. Pero bueno, tú eres tonto. Ok, este va a ser el ejemplo de cuando te piden... Papas. No, ese ya pasó, acuerda. Va a ser el... A ver, vamos a acordar hasta que nos acordemos, por favor. Como dije, van a ser dos ejemplos de las papas, así que todavía falta uno. Sigamos con el último. Y el segundo ejemplo de papas, sí, es igual tan genio y tengo la lámpara Super HD de mi celular, ya ven. Super HD, no fake. Incluso, miren, aquí estoy yo, aquí se están peleando mis primos. Oye, ¿me das unas papas? Ah, sí, pero es mi amigo. ¿Sabes qué te sirve? Ah, sí, gracias amigo, gracias. Oiga, todo este tipo tiene papas, vayamos a quitárselas. ¡Vayan a hacerse de mis papas, carajosa mía! Y bueno, ya ha sido el fin del video, ya se hizo muy noche, llevamos horas tratando de grabarlo. Y perdón si no se vio tan bien, no tengo la culpa, fue la culpa de mi celular. Él tuvo la culpa y yo no la tome, fue. Y para concluir con el video, no se les olvide de suscribirse y activar la notificación de la campanita para que le siguen la notificación de cuando suba un nuevo video. Y tampoco no se les olvide de suscribirse a mi canal, Leonardo Gristin, también le recomiendo que... Capete de ganas a los niños. ¡Ja, ja, ja! Habla bien, idiota, habla bien o te mato. Ok, tendremos que matar a mi primo ya que se tartamudea mucho y no puede decir... ¡Adiós, no me mames, por favor, no olvides de subele! Lo siento, hijo, tenía rabia y tuve que asesinarlo. ¡Adiós, no me mames, por favor, no me mames, por favor! ¡Pues a ver el video! ¡Gracias!